Hola a todos, ¿cómo están? Aquí está ahora y con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una combinación letal que he estado usando desde hace ya mucho tiempo aquí en el juego. No he tenido tiempo de hacer un video como este porque he estado enfocado en llegar a bastantes victorias en solitario, llegamos casi ya por 400 y estamos haciendo directo todos los días por Twitch. He estado más atento ya a Twitch que a YouTube, así que vayan y síganme en el canal, compártanlo con sus amigos, ahí me van a ver muchísimo, ahí pueden preguntarme las cosas que quieran y pues nada, eso me ayudaría bastante. Así que les dejaré el link en la descripción y en el primer comentario, ¿ok? Pues sin más preámbulos vamos al video. Como están viendo en pantalla estoy poniendo un par de ejemplos de cómo es que se usa. Como ven tengo puestas dos escopetas equipadas una al lado de la otra. Y lo que hago simplemente es disparar con una, cambiarme para otra, disparar, cambiarme para otra y así sucesivamente, pero tienes que hacerlo en una gran rapidez. Más tarde en el video vamos a enseñar a tiempo real cómo es que se hace. Pero primero lo que vas a necesitar es tener tu configuración de mando en Experto en Combate. Eso te va a permitir que tú cambies de arma con los R, con el R1 y el L1. Sin esa configuración no vas a poder hacerlo. Así que si usas configuración estándar, mi consejo es que no la uses más. Porque incluso aunque no uses doble escopeta, Experto en Combate es la mejor. Porque puedes cambiarte de arma rápido, no tienes que darle la vuelta a tu inventario. Incluso para construir puedes coger la escalera y virar para el techo rápido. Puedes construir, puedes cambiarte de arma mucho más rápido que con la configuración regular. Ok, aquí estamos para demostrarles cómo es que se usa la doble escopeta. Precisamente lo único que tienes que hacer es disparar con una y cambiarte y disparar con la otra. O sea, vamos a hacerlo primero suave. Uno, esto es suave. Tú puedes hacerlo un poco más rápido si es que lo practicas bastante. Así sucesivamente. En computadora se puede hacer muchísimo más rápido. Yo simplemente lo que me gusta hacer es disparar. Siempre estar saltando. Eso es lo que siempre he llevado. Y en consola, como digo, un poco más lento. Tú puedes ver gente empezar haciéndolo muchísimo más rápido. Así es. Es sencillo, es sencillo de hacer. Es solamente coger práctica. Eso es lo único que tienes que hacer. Lo hacemos de nuevo. Disparamos, cambiamos, disparamos. Tienes que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Cuando el muñeco coja la escopeta, ahí me hicieron la mano lo tienes que hacer. Esa es la idea de cómo usar la doble escopeta. Una cosa que se me olvidó explicarles es que no solamente tienes que hacerlo necesariamente con dos escopetas de corredera. Simplemente puedes hacerlo con una de corredera y una de semiautomática. Por ejemplo, aquí puedes dispararte y puedes spamear. O puedes disparar y hacer lo mismo. Y ya con eso, afuera del camino, continuemos. Ahora, cosas que tienes que saber a la hora de enfrentarte a las personas. Principal. Lo principal es tratar de hacer strafe en el aire. ¿Qué cosa es strafe? Disparar saltando. Disparar saltando. Así como ven. Para tratar de evitar que te disparen lo menos posible. También otra cosa que tienes que saber es tratar de construir defensivamente. Tratar de coger la altura. Para que puedas dar tus tiros en la cabeza mejor. Y pues así puedes ganar más unos contra unos. Trata de construir un poco más bajito de lo común. Yo siempre recomiendo que construyan tres niveles. Pero cuando estás usando doble escopeta. Como no tienen tanto rango y te puede marcar un daño que no es. Trata de hacer una construcción un poco pequeña. Así puedes aprovechar el rango máximo que tiene esta escopeta. Como van a ver aquí. Hago solamente un nivel. Veo que alguien viene. Y pues miren todo el daño que hace. 208 fue a la cabeza. Imagínense. No me canso de decir que tienen que aprender a construir defensivamente. Para que puedan utilizar su construcción de carnada. Como ven yo voy a tratar de buchar a este men. Ella se viró y le empiezo a disparar. Le construyo para que piense que me voy a quedar ahí. Él se va a quedar dando la vuelta. Yo voy a terminar de construir para que no me disparen. Y de ahí me voy asomando poco a poco. Y termino matándolo y él no me puede quitar casi daño. Y es una manera muy fácil de ganar unos unos contra unos. El último tip que te puedo dar es que pases por Twitch. Literalmente yo juego con doble pom todos los días. Y van a aprender muchísimo. Y van a aprender todas las estrategias que yo hago para ganar mis unos contra unos. Ahí van a aprender un montón. Como dije el link puede estar en la descripción. Ya me voy retirando muchachos. Como siempre un like siempre es bien apreciado para que otras personas vean mi contenido. Es gratis. Suscríbanse también es gratis. Y gracias a todos por el apoyo que he tenido en estos días. Se me cuidan mucho. Pásenla bien donde quieran que estén. Chao. Chao. Chao.